Pascua es vida, Pascua es compartir, Pascua es hacerte reír, Pascua es crecer, Pascua es tener fe, muchas cosas más la Pascua es. Como un pajarito que ha escapado de su jaula y que ahora vuela en libertad, como un riachuelo que vacío está sin agua y la lluvia lo vuelve a llenar. Pascua es vida, Pascua es compartir, Pascua es hacerte reír, Pascua es crecer, Pascua es tener fe, muchas cosas más la Pascua es. Como ese niño que ve triste a un amigo y jugándole quiere alegrar, como flor que sola en un florero se deshoja y en el jardín la vuelven a plantar. Pascua es vida, Pascua es compartir, Pascua es hacerte reír, Pascua es crecer, Pascua es tener fe, muchas cosas más la Pascua es. Pascua es crecer, Pascua es tener fe, muchas cosas más la Pascua es. Pascua es tener fe, muchas cosas más la 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 P